Ibagué ha decidido sumarse a nuestra campaña de solidaridad y amor por la Guajira. ¿Qué es lo que vamos a llevar? Vamos a recoger una tonelada de arroz. Y pilas que se hace el 21 de septiembre. ¿Y dónde vamos a...? Lo vamos a recoger en la Universidad de Ibagué, en la Oficina de Responsabilidad Social. Ok, muy bien. ¿Y en algún otro punto? Los coordinaremos a lo largo de esta semana. Pues muy bien, entonces vamos a estar recogiendo arroz con arroz.